Ay mi morena No te duelen para mí, yo soy para ti Ay, mi morena No te duelen para mí, yo soy para ti Tan solo fue una mirada para enamorarme más de ti Dime qué tengo que hacer para tenerte No dejo de pensarte cada día y cada instante No borro ese momento en que te vi, supe que era para mí Así cálate que voy por ti a las tres Quiero tenerte todo el día hasta el amanecer Para hacer tantas cosas, mujer De ti me convierto en esclavo de tu piel No paro de hacerlo, bebé Ah, tú me tienes tan demente Y pase lo que pase siempre Quiero tenerte, no importa lo que diga la gente Ay, mi morena No tengas pena Que tú eres para mí Y yo soy para ti Ay, mi morena No tengas pena Que tú eres para mí Y yo soy para ti Y yo soy para ti Y yo soy para ti O sea, mi querido Sería tocar tu piel Pasar contigo en amanecer Pasar contigo en amanecer Llamante, a ver, a ver. México. Guilherme, 13, desde Cuba. El aviso, veniese, no sé si lo hago. Desde Colombia o Caña. Caña, de mañana. Desde el perro tuyo, de la casa. Para el mundo entero, él es el de mi simbógeno. Nada más demostrando.